Esto es muy rápido Por lo tanto Tratado ¡Bien! ¡Bien! ¡Y vamos, pollo! ¡Y vamos! Es fácil, Pedro Y vamos con otro Jajajaja Que cabrón Y vamos con otro Y toma ya otro A ver los dedos que hacer Hacen los dedos que yo lo voy a hacer como me ves No se van a contar con mucha altura mía Y Toma ya Aaaa Que te corro Y vamos Y ahora la derecha ¡Ahí! Todo va para la dirección ¡Vamos allá! ¡Chube y haz dos! ¡Más! 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 ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Que han caído boca abajo! ¡Vos luego boca arriba tú! ¡Dale la vuelta! ¡Venga, arriba! Ahí, 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 que está en arquebático No tientes No tientes, hijo Sí, sí, no, vamos por segundo Vamos por segundo Sí No, eso sí quiere Bueno, lo hemos conseguido